Si tú quieres bailar conmigo, yo feliz, por mi buenísimo. Pero si no, en verdad no importa, chamita. Búscate a otro, busca a Alejandro, o al que tú quieras. Yo te dejo tranquila. Ay, Ricky. No, es en serio. A ti se te nota que no quieres estar conmigo. Así que en verdad, pásala bien. Ay, Ricky. ¿Por qué estás bravo conmigo? Pero, ¿será que eres tú y no Alejandro? Ay, ya tengo los sacones gastados de tanto caminar. Ay, Rosemary, ya deja los nervios. Mira, haz lo que hacen tus amigas. Inhala, exhala. Pues no, no me voy a quedar tranquila hasta que llegue Cherry con la supuesta solución a mi problema, ¿ok? Ven, todo eso está pasando por no hacer mi caso. Mira, te le dije que el italiano lo que tenía de lindo, lo que tenía de traicionero. Pero nada, nadie me hizo caso. No, sí, amiga, mira, o te calles inmediatamente o estoy capaz de hacer cualquier cosa, ¿ok? Aunque se implique dañarme el peinado. Hola, Rosemary, aquí estamos. Sí, ya me di cuenta. Lo que no entiendes, ¿qué hace Vic aquí? Bueno, lo que pasa es que yo le pedí a Víctor que bailara contigo y él aceptó. Claro que sí, Rosemary. Yo vine a bailar el bars contigo. Yo nunca dejaría que esta fiesta se echara a perder. Ay, qué cute. Qué pasó, Rosemary, ¿no te gustó mi idea? No, como es Flor, yo... Yo de verdad les agradezco que se preocupen todos por mí, pero... Pero yo me di cuenta que solo hay una persona con la que yo quiero bailar mi balse 15 años. Ok, amiga, y ya para, ¿sí? ¿Cuándo vas a entender que el italiano Living the Life va a llegar? No, Rosy, lo que pasa es que yo no estoy hablando del bambino. Con la única persona con la que yo siempre quise y con la que siempre querré bailar mi balse es con... Con Arán. Y entonces, cosi, cosi, si todos están hablando de esa foto, yo también quiero verla, ¿sabes? Ah, no, no, si es por eso no te preocupes, Oriana. ¿Tú quieres ver la foto? Toma. Míralas. ¿Qué te parece? Ok, Oriana. No vayas a explotar que yo te explico. No, ¿o explicarme qué? Bueno, lo de las fotos. Ay, Henry, ya para, ¿sí? Si alguien sabe de estas cosas soy yo, y es obvio que el que tomó esta foto lo hizo por una intención oscura, casi negra. ¿Te parece? Ajá. O sea que... ¿tú no estás ni un poquitico molesto? Ay, que no. Es más, yo te he vigilado toda la noche y te has portado súper bien. Qué cute eres. Eh, bueno, muchachos, yo estoy muy ocupada y tengo que seguir cubriendo la fiesta. Nos vemos. Chao. Y tú deberías venirte conmigo, porque, concha, lo te he vigilado, te has portado bien, pero no hemos pasado más de diez minutos juntos seguidos. Tranquila, cosita, que eso va a cambiar ahora mismo. Vámonos. Viste, Jorge, que hasta Oriana, que tiene la cabeza llena de aire, se dio cuenta que esas fotos son una estupidez. Bueno, Kelly, no sé. Perdóname. ¿Qué? Jorge, no me pidas más nada. No me digas disculpa. El problema es que tú no confíes en mí. Y eso nunca va a cambiar. Así que, ¿sabes qué? Déjame tranquila. Kelly, Kelly. Ay, Dios mío, ¿cuándo será que yo voy a seguir metiendo la pata? Ay, Dios mío, ¿cuándo será que yo voy a seguir metiendo la pata? Es importante, ¿qué hacer? Ajá, tenemos que buscar pareja de baile. No, Juan. ¿A qué?